En el municipio de Amealco encontramos una pequeña comunidad llamada Los Sauces, la cual alberga una familia que tiene una historia muy especial. Abigail Bautista era una joven alegre, llena de sueños y de metas. Solo luchaba con un pequeño detalle, ya que desde los nueve años presentaba crisis convulsivas. Hace dos años una convulsión cambió el rumbo de su vida. Ella tuvo cuatro paros respiratorios y quedó en estado vegetativo. Estuvimos en el hospital dos meses y medio y pues ya, al final no la entregaron en esta situación. Es que, ¿cómo se pone? Entonces tenemos que estarla cambiando constantemente. Hoy a sus apenas 14 años necesita desde una cama de hospital hasta sondas de aspiraciones para secreciones, guantes, jeringas de 20 milímetros, pañales de adultos, cubrebocas, gasas, sondas del número 16 y 18. Son cosas que ella requiere. Sin embargo, la familia no cuenta con los ingresos suficientes para solventarlos. Son cosas que ella requiere. Son cosas que ella requiere. ¡Gracias!